La fotografía en su tumba es un bello recuerdo. Ella está sonriendo mientras prepara la masa para sus tamalitos de elote. Hace tres años que trascendió de esta vida, pero para sus hijas. Esa imagen evoca días hermosos y la nostalgia de cuando se reunían para la cosecha de los elotes. Pues todos los años llegábamos a un ranchito que tiene mi papá y llegábamos todos los años en el tiempo de la cosecha del elote. Y hacíamos los tamalitos del elote y mi mamá era la que hacía también que nos enseñó. La imagen que hoy está en el centro de su capilla, entre flores y veladoras, eternizó a doña Guadalupe Velázquez Magdaleno amando a los suyos. Volver a estos espacios donde descansan las historias, los sueños, las alegrías y las penas distingue la celebración mexicana del Día de Muertos. Y más cuando los que hoy descansan eran también fervientes promotores de no olvidarse de los que se adelantaron. Mi mamá lo disfrutaba a cada momento. Era una tradición que para ella ofrecía sus velas, sus flores a sus seres queridos. Y veo que usted continúa, pero también viene a la siguiente generación. Sí, efectivamente. Eso es una gran bendición y una gran enseñanza que mi madre nos ha dejado. Satisfecha con las flores que ha llevado, Elizabeth cuenta que estos días cuando visita el panteón también acude con comida. Se sienta dentro de la capilla y platica con ellos. Es como un apoyo emocional que le demuestra la cercanía del amor que siente aún cuando físicamente ya no puede abrazarlos. Pues mire, es una mezcla de sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque, este, alegría, porque estamos con ellos, porque les venimos a dejar las cositas y sofrerlas. Y tristes, pues porque ya no están con nosotros, no escuchamos su voz, no los vemos, pero pues sabemos que están en un buen lugar. Ahí, donde hace un tiempo los familiares doraron la despedida, hoy hay una resignación festiva en la que se habla de lo vivido, pero también donde hay esmero para recibirlos en un momento del año que para la tradición es un puente entre dos mundos y un recordatorio acerca de lo inevitable para todos los seres humanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias!